¡SALUDOS A TODOS, SOY FRYLOCK ARGENTO! Y AHORA VENGO CON UNA NUEVA PARTE DE, JUGANDO CON FRYLOCK. Y AHORA HABLARE DE UN JUEGO BASTANTE INQUIETANTE. SCANER SOMBRE. UN JUEGO INDIE, DE TERROR, Y EXPLORACIÓN, EN PRIMERA PERSONA. EL JUEGO COMIENZA CON NUESTRO PERSONAJE DESPERTANDO EN UNA TIENDA, EN UNA CUEVA TAN PROFUNDA QUE NO LLEGA NI EL MÁS MÍNIMO RAYO DE LUZ. Y EN MEDIO DE LA OSCURIDAD ENCONTRAMOS UN SCANER, Y CON ESTE TENDREMOS QUE BUSCAR UNA SALIDA. ESTE SCANER LO QUE HACE ES DISPARAR PUNTOS LUMINOSOS, QUE SE ADHIEREN A LA SUPERFICIE, Y DE ESTA MANERA EMPEZAMOS A HACER UNA IMAGEN TRIDIMENSIONAL DE LO QUE NOS RODEA, Y ASÍ BUSCAR EL CAMINO CORRECTO. NUESTRO PERSONAJE PUEDE SALTAR Y CORRER SIN CANSARSE. A MEDIDA QUE AVANZAMOS IREMOS ENCONTRANDO MEJORAS PARA NUESTRO SCANER, QUE LE DARÁ HABILIDADES, Y ESTO NOS AYUDARÁ A VER MEJOR EL AMBIENTE. PERO EL SCANER SOLO PUEDE MARCAR CORRECTAMENTE OBJETOS ESTÁTICOS. SI MARCA UN OBJETO EN MOVIMIENTO, LOS PUNTOS LUMINOSOS DESAPARECEN, Y ESO LE AGREGA EL FACTOR TERROR A ESTE JUEGO. CUANDO NOS ENCONTRAMOS CON COSAS QUE SE MUEVEN, NUESTRA VISIÓN SE ALTERA Y NO PODEMOS MARCARLO POR MUCHO TIEMPO, Y ESO EN UN AMBIENTE DE TOTAL OSCURIDAD, CREA MUCHA TENSION. EN EL APARTADO VISUAL, COMO EL JUEGO REPRESENTA LA COMPLETA OSCURIDAD, NO HAY REALMENTE TEXTURAS VISIBLES, Y LOS OBJETOS SOLO SE PUEDEN VER AL PINTARLOS CON EL SCANER. Y EN LA PARTE SONORA, EN TODO EL JUEGO HAY UN EFECTO DE ECO PARA REFLEJAR LO VACIO Y PROFUNDO QUE ES EL AMBIENTE, ACOMPAÑADA CON ALGUNAS PISTAS DE AUDIO QUE LE AGREGAN MUCHA TENSION A LA SITUACIÓN. EL JUEGO TIENE UN ÚNICO DLC, QUE ES SOLO PARA DESCARGAR LA BANDA SONORA DEL JUEGO, Y EN ESTE CASO EL DLC ES GRATUITO. EL JUEGO NO TIENE NINGÚN TIPO DE LOGRO, NI OBJETOS OCULTOS, NI OBJETIVOS SECUNDARIOS, ES UN JUEGO MUY LINEAL. GENIAL, AHORA ES HORA DE LAS OPINIONES PERSONALES. LO MEJOR DEL JUEGO, PARA MI, ES EL CONCEPTO DEL JUEGO, DE IR PINTANDO EL MUNDO PARA REVELAR SU FORMA, ES UNA IDEA MUY ENTRETEENIDA PARA MI. Y LO QUE NO ME GUSTO, ES EL POCO CONTENIDO QUE TIENE REALMENTE. PARA UN MUNDO TAN GRANDE COMO LO SON LAS CUEVAS, PODRÍAN HABER AGREGADO OBJETOS OCULTOS, O MISIONES SECUNDARIAS, SECRETOS, ETC. BUENO, AQUÍ TERMINA MI ANÁLISIS, ESPERO LO HAYAN DISFRUTADO, AHORA ME DESPIDO, CHAU, NOS VEMOS CUANDO ME VEAN. BUENO, AQUÍ TERMINA MI.